El himno de la provincia de Neuquén 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, juro. Gracias. 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 Jura. Y y y y Desempeñar. Gracias. Y y jura. Y 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 y. Sí, jura. Daniel Alejandro Yesi, jura por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal. Por Dios y la vida, y sobre estos santos evangelios, ¿desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fueras elegido? Sí, juro. Se fin me dice que Dios la paz es la que me da la vida. Invitamos al concejal electo Nicolás Jorge Alberto Castillo. Nicolás Jorge Alberto Castillo, jura por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal. Por el honor de vuestra familia, por las bases y banderas del Movimiento Buclán Neuquino y por todos los trabajadores mineros de Zapala. ¿Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fueras elegido? Sí, juro. Sí, juro. Se fin me dice que Dios la paz es la que me da la vida. Invitamos al concejal electo Jorge Nicolás Ayala Rossini. Jorge Nicolás Ayala Rossini, jura por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal. Por la familia y por el pueblo de la ciudad de Zapala, ¿desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fueras elegido? Sí, juro. Se fin me dice que Dios la Carta Orgánica Municipal. Invitamos al concejal electo Raúl Ramón Rossi. Raúl Ramón Rossi, jura por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal. Por Dios y por la patria, ¿desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fueras elegido? Sí, juro. Se fin me dice que Dios la Carta Orgánica Municipal. Invitamos a la concejal Brunilda Andrea Caro. Brunilda Andrea Caro, juráis por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal. ¿Verdad ante Dios la familia y los vecinos de Zapala desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para la que fueras elegida? Sí, juro. Se fin me dice que Dios la Carta Orgánica Municipal. Gracias. 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 Invitamos a María de las Mercedes Altamirano, concejal electa. María de las Mercedes Altamirano, jura por la Constitución Nacional y de la Provincia de Neuquén, como así también nuestra Carta Orgánica Municipal, ¿desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para la que fueras elegida? Sí, juro. Gracias. Gracias. Un fuerte aplauso por favor para los concejales. Gracias. 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 Gracias.